La Rumba La Rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La Rumba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra Rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La Rumba neix al carrer, filla de cova i d'un gitanet. La En la que sueña despierta, ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder Ella tiene poder, ella tiene poder Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder Su paseo de gracia, es su poder Los niños que lloran, es su poder Sus justas palabras, es su poder La flor de la rambla, es su poder Gitana, chisera, maramón Hechicera, gitana, maramón Tan llena de gracia, maramón Más guapa que el sol, porque sí Gitana, chisera, maramón Hechicera, gitana, maramón Romántica reina, maramón La que nos parió De par en par A todos les abre su corazón Sin acepción De razas ni de color Humildes trabajadores Grandes poetas que le han Cantado al amor Una sagrada familia se ha levantado En su interior Para el mar de amores Plumas y flores Un día al cielo Vente al paralelo Para ahogar las penas Puente canaleta Para que busque el novio Me causan al don Gitanas, chisera, gitana, maramón Hechicera, gitana, maramón Están llenas de gracia, maramón Más guapa que el sol Gitanas, chisera, gitana, maramón Hechicera, gitana, maramón Romántica reina, maramón La que nos parió Es la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paseo de gracia Es su poder Los niños que lloran Es su poder Sus juntas palabras Es su poder Y la flor de la rambla Es su poder Gitanas, chisera, maramón Hechicera, gitana, maramón Están llenas de gracia, maramón Más guapa que el sol Gitanas, chisera, maramón Hechicera, gitana, maramón Romántica reina, maramón La que nos parió Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona 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 Tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona 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 tiene poder Gitanas, chisera, maramón Hechicera, gitana, maramón Romántica reina, maramón La que nos parió La terrassa d'un bar Dona nit d'estiu Si no perdo la consciència Seguiré pensant en tu Hi ha un migo Hi ha un migo que balla a la punta d'un pal De cavall Els cavalls Els cavalls amb l'endragoma I els genets de metall Un, dos, tres Botifarra de pregestes Escriuria una posta El plop tindó el cap Mas esters Anem a voltar Per la rampa En compraré un remet de flors Anem a voltar Per la rampa Petre tav contacts Pediros de paper Coneñadır El morgon Un atronar de pensió Hay una buena gracia que es pentina en un raspall, torna una perruca que le cae fent el corró, y aún se recuerda de los tres días en caballo. He visto un árbol torno con llumets de todos los colores, y un colomb solitari barallant-se con un anís. Hay días deliciosos que he de recordar, anem fins a la Rambla a fer un vas de pastís. Anem a voltar per la Rambla, a comprar i un regal de flors. Anem a voltar per la Rambla, veurem xerupets de colors. Anem a voltar per la Rambla, Paz de cel pang de la Rambla, va a entrar per la Rambla, o a correr la Rambla, Y para la Rambla a través. ¡Gracias!